Acá, brón. ¡Carnal! ¡Ey, carnal! ¡Ey! Ven, güey, ábreme. ¡Cámara! Vamos a platicar. ¡Cámara, pásale, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, güey? ¡Ay, güey! ¿Cómo andas? ¿Qué traes puesto? ¿De qué, güey? Ahí te vi algo puesto. ¡Ay, una pantalonera, güey! ¿Qué voy a comprar? ¿Una pantalonera? ¿Qué, güey? Espérate, pues deja, veo. ¿Traes tacones? Sí. Pues no pasa nada, güey. O sea, pues por mí no hay pedo. O sea, no tienes por qué esconderte. Pues soy tu hermano y yo estoy para apoyarte, güey. Nomás que sabes que sí va a estar cabrón, güey. Mi carnal mayor, güey. Pues nuestro carnal mayor, güey. Ah, no, él aquí está, güey. ¿Qué onda, güey? No manches. ¿Ya te digo? Sí. Hola, ¿a qué andas? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, no, pues de hecho le estaba diciendo que pues no había pedo. O sea, por ejemplo, pues lo vi con los tacones. Sí me llamó la atención, pero pues la neta no hay pedo. Igual tú si te gusta pues vestirte así o lo que te guste, pues son mis hermanos. Yo los voy a apoyar. Aquí nada más el pedo, güey, es que va a decir mi jefe, güey. ¿Mi papá? Aquí está también. ¿Cómo que aquí está? Sí, mira. Yo me vuelco. Chinga, ¿qué onda, jefe? Qué puedo. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? No, pues estamos aquí jugando. ¿De tu qué rollo? No, pues... Ah, caray, no, pues la neta sí me sacan de onda, me sorprenden que pues... O sea, no, cuidado de qué jefe, o sea, le digo chido. Este, pues me sorprende que pues estén los tres aquí. Pero qué chido que pues sí apoye eso, jefe, que usted también pues sea como empático en esta situación de... Sí, 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 estamos viendo cambios, güey. Sí, cambios. Sí, pues es que son cambios que está... Oye, o sea, bueno, ya fuera de esto, jefe, pero ¿y mi mamá qué va a decir? ¿Tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Ah, esta jefa, también, tu mamá. ¿Qué onda, jefa? No, pues no sabía que también estaba aquí usted. ¿No está listo o qué? Sí, bueno. Le dicen al güicho. No, pues, o sea, mira, se respeta. O sea, se respeta. Yo, la neta, qué chingón que... Yo no sabía que teníamos tanta confianza. O sea... Sí, 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 o sea, por eso nos podemos hablar porque somos familia y podemos decirnos todo. Sí. Ya le decimos la muñeca. La muñeca. Y a usted, jefe, ¿cómo le dicen? El pipiri. El pipiri. El pipiri. El huicho. El pipiri pao. El pipiri pao. Sí. Pues ya que están así todos abiertos, la neta, yo también quiero confesarles algo. Os digo, ya que me siento en confianza con mi familia, pues la neta es que yo sí le voy a la América. ¡Eh, no, no! Si no te vas de la casa. Eh, no. Te vas de la casa. Espérate, pues. Estas cosas con el pipiri y con el aquí no. Eso no se hace placa, eh. No, ya está bien, pues, perdón. ¿No? 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 ¿No?